Recuerda que está sintonizando WKRP, la emisora del Creepy, yo soy Willy Bonga, el hombre de la buena moña musical. Y pendientes por ahí que vamos a estar cogiendo llamaditas del público. Aquí tienen una de mis favoritas de la famosa secuela Fuma Fuma del Chino Nino. Aquí tienen Fuma Fuma 3, así que abren sonroof y prende uno bien grande. Fuma Fuma, deja que te suba, suba, blaca, blaca de la oscura, verde como aceituna, como bruma. Noche bruja que la vista se te nubla, mil ganges de la pura en el sistema mucho dura. El sativa es pa' la cena, indica se desayuna, el fili sin sabor pues mi mota sabe a uva. Ya fumé, me olvidé y de las penas no hay ninguna, tengo ojos miniatura, me siento caricatura. Lo mig es como el Puma, adicto a Chori Chula, mi nena no se ajuma, mi beba fuma buba. Pusche la juca, pasaje gratis pa' la luna, un golpe a los pulmones y la garganta estrangula. Y si no la asimila, está ticardia persisuda. Y eso es to mental, porque ella no traiciona y no la coja broma, es chicle como goma. No me hable pincho, háblame de bonga y oiga. Que fuma, fuma, fuma. Que ninguno estos pensó acá fuma ganja como la que fumo yo. Que ninguno estos pensó acá fuma ganja como la que fumo yo. Que ninguno estos pensó acá fuma ganja como la que fumo yo. Fuma, 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 fuma. Viniriqui, mi hierba se complementan. Una combi perfecta de herramientas, papas con hamburguesas. Descojonando tu supuesta inteligencia. Arrajando culos, filis y melones desde los 90. Tarré la besa, en el turro una peseta. Yo a diario fumo media seta de la receta. Lo tuyo es la fea esa, reguero de pepa, dolor de cabeza. Tengo algo mejor pa' la catrueca Cuando patea el pecho me lo aprieta Veo E.A. Rayo con mi moña ultravioleta Y te asfixias con mi humo, humo, lambe, tuerca El monstruo porque fumo, fumo como bestia En un viaje de chuleta, loco por hacer mi agencia No le doy al tarco porque soda, taco y mueca Mucha experiencia en esta escuela, tú eres prepa Llegó el quincayero, ven y prueba la cosecha Que fuma, fuma, fumá Que ninguno esto pensó haga fumagaん ya como la que fumo yo Que ninguno esto pensó haga fumagaん ya como la que fumo yo Que ninguno esto pensó haga fumagaん ya como la que fumo yo Fuma, fuma Y tú lo sabes, papá ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!